Soy el más rifado loco, tú no me has podido ni ganar Con esos detallitos me da risa nada más Ja 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 carnal, así no me puedo quedar De nuevo entreno a perros, uno de ellos Soy el más rifado loco, tú no me has podido ni ganar Con esos detallitos me da risa nada más Ja 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 carnal, así no me puedo quedar De nuevo entreno a perros, uno de ellos Eres más, la vida es una ruleta que aquí se viene a luchar No escuchar los comentarios de mis perros va a accionar Si quieres hablar de mal, compita pues no te dejes Te escondas más por tu barro, nada más no mal aconsejes Así que no se deje de llevar con señoritas A usted le hace falta una retacada con faldita Mi mente no se me aguanta, mi neurona hasta que grita Solo ve a la señorita, puñetas no me salpican Así no pega la gripa por hablar, solo me pican Solo me prenden el fuego para darles escuelita Ya les explico lo que traigo, con un poco yo los gallos Se quieren sentir muy malos, pero como yo no hay gallos Como ves no tienen callo, en realidad solo te gallo Solo porque hablas de más, como bomba yo te estallo Dices que representante para mí